Música Mañana mismo, salgo para California, y allá te escribo, cuando ya estén trabajando, ocho días no sabré, porque voy a estar un rango, y hoy, mañana me voy a ir para California, y allá te escribo, cuando ya estén trabajando, ocho días no sabré, porque voy a estar un rango, Se me ha de escribir Cuando ya esté trabajando Mucho dinero traigré Se me ha de ahorrar La que me ha de estar esperando Se me ha de estar esperando Vamos No, que no salía